Bien, nos encontramos en la sede de la ex terminal, aquí donde tiene una de las oficinas operativas la empresa Nacus. Estamos con Nelson, ex chofer de Nacus, el cual hace por lo menos tres horas que está aquí esperando que le paguen lo que le ha dado. Nelson, buenas tardes. Bueno, hoy le habían prometido que le iban a pagar? Sí, hoy y el 20 y el día anterior y la semana anterior y la vuelta atrás y bueno. Usted ya no es más chofer de Nacus, ¿no? No, no, yo decidí por cuestiones económicas, decidí yo dar un paso en el estado. Y lo dejé en claro que yo daba un paso al costado. ¿La cuestión económica tiene que ver con la falta de pago? Sí, con sueldos. Con sueldos, que al día de hoy, creo que, no sé, a mí no se me hizo ningún depósito hasta el momento. Y por lo que tengo entendido, a los muchachos le hicieron el depósito en el mes de julio. Julio, no sé qué depósito o qué cantidad le hicieron a cada uno, no lo sé. Mes de julio. ¿Y a usted le había prometido que hoy le iban a pagar? Que hoy me iban a pagar. Bueno, en el día de ayer, tarde-noche, era ayer primero. Primero fue el lunes, después el lunes por una cosa o por otra. Fue pasando los días. El sábado yo me pude comunicar que me atendió el señor González, el abogado. Me dijo que se iba a estar pagando. Llegué el sábado, no se me hizo el pago porque me dijeron que había una situación compleja conmigo. Era la cual que yo tenía que presentar el telegrama de renuncia. Hasta el lunes no iba a poder ser. Llegó el lunes, hice efectivo el telegrama de renuncia, como ellos me lo pidieron. Y acá sigo esperando. ¿Y a qué le dijeron? Me citaron ayer. En este caso, el encargado personal. Porque es la única persona que está visible. La única cara visible de la empresa. Me dijo que me presentara ayer. Vine en el día de ayer, lo llamé, me hice presente. Porque a veces atiende el teléfono, a veces no. Me hice presente, lo encontré. Me dijo que el día iba a ser hoy porque el señor Enrique iba a estar llegando en el día de ayer a la tarde-noche. El empresario Eugenio. Exactamente. En el día de ayer a la tarde-noche. Que es él, aparentemente, el apoderado. Que maneja el dinero. El responsable de la cuenta. No sé, bueno. En el día de ayer, que tenía que estar para hoy. Hoy empiezo a hacer el llamado, revisando el home banking, de todas formas, por las dudas que se me había hecho un pago. Y yo no me tiré a la pata de estar reclamando algo que no era. De todas formas, es la liquidación. Yo lo único que le estoy pidiendo es la liquidación de lo que yo trabajé. Lo que me corresponde. ¿Y por qué no aparecieron? O aparecieron y no le pagan. No, hoy en la mañana me presenté porque, bueno, hice una llamada. Estaría ocupado, no me atendió el teléfono. Me hice presente en el mismo lugar donde estaba. Me dijo que estaba por salir. No me atendió en primera instancia. Salió después. Me dijo que me iba a estar pagando en el día de hoy a partir de las 15 horas. Porque tenían que ir hasta el banco a retirar el efectivo. Y, bueno. Digo, no me hagas venir porque no va a haber nadie. Ya lo conozco. No me hagas venir. No, está bien. Listo. No me hagas venir. No, no. Venite porque tres, tres y media vamos a estar pagando. A la gente que no tiene la cuenta, que todavía no la pudo abrir. ¿Y cobró otro personal? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que algunos de los muchachos cobraron. No sé si lo que arreglaron, no sé si lo que correspondía, no sé qué le dieron. Sé que han recibido su tibur. Le digo, yo tengo cuenta. Entonces, si tengo cuenta, le digo, hacerme el depósito en la cuenta. Claro. Yo ya te mandé el telegrama al lunes. Estamos a jueves. Él no lo había recibido en primera instancia. Me acerqué yo hasta el correo. Me dijeron que el telegrama estaba en la calle. O sea, que lo tendrían que haber recibido así o así. Bueno. Me vine hoy de vuelta a la tarde. Con la promesa que a las tres de la tarde él iba a estar acá. Tres menos diez me hice presente. Y él ya no estaba. ¿Cree que está el interno de no pagarle? No, no sé, no sé, no sé. La persona que me recibió en ese momento, la persona que está encargada en los diagramas, me dijo que Flavio había recibido una llamada por teléfono. Un problema de salud de un familiar. Se tuvo que retirar. Lo entiendo. Todos somos seres humanos, todos tenemos problemas. Pero esto no viene desde hoy, ni de ayer, ni de mañana. Yo venía hace rato. Y yo se lo plantee, se lo dije con muy buena manera. Intenté acercarme de toda la manera posible, dando yo un paso al costado. ¿Hasta cuándo piensa quedarse? Y me prometió que cuando saliera del hospital. Porque ahora no me atendió en primera estancia. Después me atendió el llamado. Me dijo que él seguía con el problema familiar en el hospital. Y que si quería, en un rato, no sé qué rato, en un rato voy, te doy 10.000 pesos y mañana arreglamos. ¿El resto de sus ex compañeros, cómo están? Sé que ha habido varias oportunidades. No, 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 en un momento hubo un intento de parar, pero bueno, no llegaron a ese acuerdo. Yo ya te digo, si hoy me dicen, vamos a parar, yo no tengo problema. Es más, yo hoy no puedo hacer nada, más que mi mochila sola. Pero hay otros casos como el de usted que tardan en pagar, en cobrar y todo lo demás. Sí, más cerca, un ejemplo más cerca, la gente de los boleteros. Que hoy vinieron a cobrar, porque también les dijo que hoy vinieron a cobrar. ¿Y cobraron? No, los partió para el sábado. Ahora vos te comunicás con una parte de la empresa, y la parte de la empresa te dicen que sí, que la plata está. Que alguien tiene la plata. Y bueno, ¿dónde está la plata? ¿Era lo que habían prometido en la empresa, finalmente, después de esta experiencia que han tenido? ¿Qué cosa? ¿Cómo se maneja? No, 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 yo lo lamento mucho, pero no, yo quiero emplear. Eso gracias, eh. No, por favor. Bueno, uno de los ex empleados, eh, renunció a Nacus por la falta de pago. Le prometieron en varias oportunidades que le iban a pagar. Hoy le dijeron que iba a estar el dinero, hace más de cuatro horas que espera. No le atienden el teléfono, le promete que va a llegar. Ha caído la noche y promete quedarse hasta que aparezca la plata.